Hoy me meto decidido a hacer un clásico Por perseguir mi sueño piensan que soy un lunático Te acuerdas Esteban, volviendo de las pedas Te dije que lo iba a hacer, pues no solo soy simpático Tengo tanto que decir, cada día es una aventura Ella se acuerda de mí, porque extraña mi locura ¿Me lo juras? ¿En serio me lo juras? Porque aunque asientas en tus ojos, miro dudas y bastantes Es interesante lo que piensas constante Ante situaciones muy adversas, distante Porque solo vivo en tu cabeza Hoy solo amo a mi madre, la música y la cerveza, la comida Y besar desconocidas, para que nada me pida No se enojen si se me olvida su nombre, nombre Qué bonita vida, haciendo buena música que sana mis heridas No hay pedo si me sale mal No hay pedo si me sale bien No hay pedo, te voy a olvidar Pero tampoco hay pedo si te vuelvo a ver No hay pedo si me sale mal No hay pedo si me sale bien No hay pedo, te voy a olvidar Pero tampoco hay pedo si te vuelvo a ver Duermo poco, te pienso bastante Me volví loco por vivir en el antes Todo lo que toco se convierte en diamantes Yo aún con tu foto y tú seguro me olvidaste Pero no pasa nada, esta es otra madrugada De raps and hooks, porros y caguamas Otras me llaman, pero no quiero nada Porque no son tú, así que sorry mama Yo acabo la carrera sin relevo Que no puedo, a huevo que sí puedo Y negablemente soy el mejor de los nuevos Y los viejos asustados porque me sale de huevos Siempre el mismo donde quiera que me pare Si no hacen lo que yo, entonces ni se comparen Subiré las montañas, cruzaré todos los mares Con un chingo de amor desde mi barrio Villa Juárez No hay pedo si me sale mal No hay pedo si me sale bien No hay pedo, te voy a olvidar Pero tampoco hay pedo si te vuelvo a ver No hay pedo si me sale mal No hay pedo si me sale bien No hay pedo, te voy a olvidar Pero tampoco hay pedo si te vuelvo a ver Porque fin de cuentas, no pasa nada Estamos aquí para cotorrear, para disfrutar Yo aquí ando con el Richie, con el B-Rod Grabando un clásico Te amo mi amor